Hola, quiero presentaros esta herramienta de marketing con imágenes que es el tour virtual. Todos conocemos, porque ya he hecho durante mucho tiempo y muchas empresas hacen tours virtuales en el que puedes recorrer por la casa, pero este, este que presento ahora mismo, es algo nuevo, tiene una serie de ventajas que lo convierten en una herramienta de marketing muy poderosa. Os explico. Bueno, todos sabemos las ventajas de los tours virtuales. Puedes visitar la casa desde una forma online, sin tener que ir con el coche para allá y marear al cliente y tiene la gran ventaja de que puedes hacer una primera selección de casas, las enseñas y la que más le guste o la que veas que a ellos le pueden encajar, entonces te vas con ellas. ¿Por qué? Sabemos que las imágenes ayudan, que los tours virtuales ayudan, pero ese contacto con el cliente es necesario y vosotros como vendedores y vuestros agentes conocéis cómo llegar al cliente. Está claro, esto no lo puedes sustituir, pero es una herramienta más. Os paso a enseñar. Entonces, las ventajas de los tours virtuales ya las conocemos y este, concretamente, tiene una serie de novedades que lo hacen muy interesante. Primero, cada vez que puedo, siempre que puedo volar, empiezo. La primera imagen, la portada, es una vista, un 360 con el dron, desde unos 30 a 60 metros, en los que vemos toda la zona, ubicamos la casa. Esto es una villa en Villa Martín y ubicamos la casa respecto a la playa, respecto al centro comercial. Entonces, esta primera toma en panorámica de 360 con el dron es muy interesante y ya nos vamos directos a ver la casa, al interior de la casa y a ver cómo es la casa por dentro. Luego, el tour, cuando lo estamos viendo, tenemos dos partes. Esta parte de abajo, esta franja, que son las habitaciones y las viviendas, que está pensado para verlo con el móvil, porque en el móvil es muy difícil pinchar justo con el dedo en el hotspot que te lleve a aquí. Entonces, con el móvil es más fácil pinchar en la galería esta de abajo, que si lo estamos viendo y lo queremos, se puede minimizar. Y luego, las herramientas importantes, que es lo que me ha interesado mucho de este tour desde que lo vi y por eso lo estoy utilizando, es todo esto que tenemos aquí. Una primera parte es la forma de compartir el tour. Simplemente con pinchar aquí ya hemos copiado la URL, está el texto copiado y la podemos pegar donde queramos. ¿Qué es para compartirlo con agentes o con inmobiliarias externas? Pinchamos aquí y entonces son enlaces compatibles con MLS, o sea, sin el logo y sin la información de nuestra agencia, para que otros colaboradores la puedan utilizar. Luego podemos compartirlo en redes sociales, en Facebook, en Twitter, enviarlo por e-mail, todo esto. Y tiene un código de inserción en vez por si alguien quiere ponerlo en su página web, aunque eso se usará bastante menos. Esta es la parte que vamos a utilizar más. Luego, podemos verlo con gafas de realidad virtual, que es algo verdaderamente impresionante, es muy fácil con el móvil y unas gafas se ve. Verlo en pantalla completa y luego lo que me resulta interesante de esto como herramienta de marketing es que siempre podemos captar clientes. Aquí tenemos esto con el que simplemente el cliente solicita información. Pone su nombre, pone el email, lo envía y ya está. Y nosotros recibimos una notificación de que alguien quiere información. Y la herramienta más interesante de todas es que podemos hacer un chat en vivo con nuestro cliente. Pulsamos aquí en la cámara de vídeo y aparecemos... Bueno, aquí en este caso soy yo, pero aquí pueden haber hasta tres o cuatro personas. Y entonces yo les estoy enseñando la casa. Estamos viéndolo todos en directo. Tú le envías el enlace, entramos a la misma hora y ellos también cuando están viendo el tour, por su cuenta, pueden solicitarte una videollamada. Pueden enviarte un email diciéndote queremos una videollamada y tú ya te puedes encontrar con ellos. Ahí ya es el método de cada uno. Entonces, lo de las videollamadas es muy interesante poder compartirlo con y sin logo. La facilidad que tiene para manejarte con él y que además, bueno, en este caso, en este tour no lo hemos puesto, pero puedes tener también un plano de planta para ver las casas. Es una herramienta. No sustituye evidentemente el contacto de un vendedor con un comprador. Eso no lo puede hacer nada, pero esto es una herramienta que nos puede ayudar a darle difusión a nuestras casas, a darle una impresión a nuestro cliente de que nos distinguimos. No somos como otras agencias. Somos mejores. Cuidamos más las imágenes. Cuidamos más la presentación de las casas y te la enseñamos así. Y también para ponerte en valor de cara a tu propio cliente, al que vende la casa. Oye, mira, que me están haciendo un tour virtual y están utilizando herramientas para venderla a casa. Eso ya también dice mucho de la agencia. Entonces, pues esta es la herramienta que os quería... Podéis llamarme, podemos contactar y puedo pasarme a vuestra otra oficina y enseñaros todo esto de una forma más directa si queréis. Muchas gracias. Saludos. Saludos.